básicamente el evento va de que tienes una vida si te matan se ha acabado así que esto puede durar mucho o nada es jodido entrar en un evento donde no están invitados más o menos bueno tengo que ir con la tropa el record que la han autorizado no te quedo a mi derecha fuera no me has seguido vale 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 pues hay que quitar todo esto yo intentaré intentaré revivir y todo eso a ver realmente no sé cuáles son las reglas como tal vale porque os digo que yo he llegado así como muy sobre la marcha no iba a estar ni en el evento así que puede ser que me salta alguna norma sin querer por ahí viene un camión con el comandante y un tanque y dos camiones más están cayendo suplais enemigos comienza la juerga comienza la juerga oh no te disparan dios venga chicos yo me quedo el último dios mío esto no lleva ni siquiera a los letreros de quién es quién aguanta 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 somos dos médicos curate tú ¡Vale, lana! ¡Me meto ahí por alguien! ¡Wow! Tenéis posiciones en las casas Recibido Dentro del granero Copiado ¡Marshal, ponme marcas de lo que veas! ¿Qué te iba a decir? ¿Tú que tienes el graduado o la carrera? ¿Tú tienes graduado o carrera de medicina? Yo... 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 Me cargó un caballo, tío Y... Me echaron... Es lo que hay Aguanta, aguanta Humo, 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 humo Está Sergio delante también ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sergio, ¿te has levantado o estás muto? Eh... He escuchado disparo alemán ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Aguanta, Mario! ¡Aguanta, Mario! Lo han matado, lo han reventado ¡Uff! Me pensaba que era alemán En esta casa hay gente, eh En esta casa hay gente, eh En la planta baja está aquí En la planta baja me han matado Recuperar a ese tío Cuidado que hay alguien aquí, eh ¿Alguno de nosotros está en la planta baja? Dime Tienes que ir a curar a Owen Necesitamos un médico que vaya a curar a Owen Voy, voy, voy Me la voy a jugar para llegar a Owen ¡Médico! ¡Aguante, aguante! Baje la cabeza ahí, francotiradores ¡Ah, joder! Ha ido muy justo esto, te debo la vida Joder, gracias Apártate, apártate Hostia, tenemos muchos heridos aquí Creo que me han disparado Está en la casa Amarilla, amarilla Segunda planta Hacho, cuidado al entrar, está en la segunda planta No entres por la puerta de ti Sigue en la segunda planta Arriba Me ha disparado, me ha disparado, eh Me ha disparado No sé dónde Tiene que estar en la escalera Necesito salvar a esos hombres En la segunda planta Hay una radio por aquí Eh, también te digo Eh, si estoy aquí, sí Dame sitio, dame sitio, dame sitio Que me disparan Quítate, eh Me ha vuelto Cúbrete Pua, me están reventando, eh Me están reventando Acabo de teletransportar Lo que pasa Acabo de teletransportar, lo que pasa Tío, no Está disparando como en un hueco Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí No tengo munición, eh No tengo munición Necesito salvar a ese ¿De dónde dispara, tío? Tira granada, pero no sé si le habré pillado Muerto Buena, buena, buena Tírale 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 granadas que no lo puedan revivir Eh, chicos Tengo un herido Tengo un herido en la casa Necesito Voy, voy Escucho un Escucho un car muy cerca Cuidado Cuidado al salir A la derecha hay uno Vale, a ver si puedo Cuidado en la calle Cuidado en la calle No sé dónde coño está, eh joder tiran granada tiran granada he hecho mucho por esta gente segunda oleada he salvado a siete personas suerte en la carrera igualmente volvemos más o menos al sitio de antes vigilar por dos ochenta joder estáis vendando cuidado 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 con este hombre Uff, contacto Buena Habría que ir para que nadie lo curase Habría que comprobarlo Cruzamos primero Calo y Erwin Después Médico Y quien tengo aquí delante mía Miguel y luego su porillo Vamos Cuidado Coño Arriba Cuidado, cuidado Soy médico, soy médico He recibido primera Disparo, amigo Han volado la cabeza ¿Otro muerto? Erwin ha muerto No sé si le puedes reanimar No, no, muerto total Muerto total No tiene pulso Chicos, tres muertos No tenemos heridos Solo muertos Por favor, movimiento serio Vaya tres tiros Vale, cuidado al abrir aquí Es una puerta Tenemos otra radio Tenemos dos Gartor y tú, creo O bueno, creo que Gartor ha muerto Sí, Gartor ha muerto Cruzo Tengo pasos aquí Vamos a avanzar por aquí despacito Nos juntamos con Owen Lo tenemos a la derecha Cuidado todo el mundo ¿A quién disparáis? Están en las ventanas ¿Te podemos intentar revivir? Sí, sí, sí Se puede, se puede, se puede Me la juego, me la juego Déjame, me la juego Corre, corre Aprovecha Tienes dos humos Vale, no, vale Ya va nuestro combi Uff Es fuego nuestro Aguanta, aguanta, aguanta Sí, 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 sí Vete de aquí Vete de la apertura Vete, vete, vete Cuidado, H Que tienen el tiro Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Aguanta, ¿vale? No te separe No te separe No te separe Estoy asomándome a la iglesia No dispara a nuestro tanque Se ha ido a la mitad de la trou Fue al otro lado Chicos, cuidado Intentamos meternos en iglesia Mucho cuidado Brutal Ya vale descargarse las minas La mina es cargarse las minas Cuidado que estoy avanzando Friendlies en la iglesia, eh Friendlies en la iglesia Friendlies en la iglesia Entro Uno eliminado Un alemán eliminado Vale, calma, calma Tenemos aquí la estación, chicos Segúnate, venga para acá ¡Hemos llegado a todos! ¡Yija! Muy buena Mola Yo he matado uno Yo he matado casi el mismo número de aliados que de enemigos Pero que ¡Venga, bro! ¡Se han muerto! Bueno, pues hemos ganado Y ahora Me acaba de morir A uno de un palenque Y ahora toca Lo que a defender ¡Gracias!